Bueno, acompañan aquí en el automóvil, en el vehículo del congresista Víctor Andrés García Belaunde, a un actor peruano. ¿Te puedes presentar, no? Claro que sí, ¿cómo están? Saludos a todo el público. Mi nombre es Gerardo Zamora, soy actor de profesión. Y bueno, comentando un poco, justo da la coincidencia que tuve la oportunidad de participar en una película en España, específicamente en Barcelona, bajo la dirección del director Cata Bons, en el año 2005. La película se llamó Animales Heridos, que fue con José Coronado, Aitano Sánchez Guijón, y bueno, en realidad un gran elenco de muchas figuras de allá, fue una gran experiencia, pudimos grabar en Barcelona mismo, en Cadaqués, la película se estrenó allá en el 2008. Y bueno, he tenido la oportunidad de participar también en el Festival de Mar del Plata con esa película. Bueno, y me has aceptado que te entreviste en los próximos días, te voy a llamar. Por supuesto, claro que sí, está pendiente.